Debates intensos, nuevas experiencias legislativas y el fin de enraizados casicasgos provinciales fue lo que se vivió en el Congreso Nacional durante el año 2020. Para el primer poder del Estado, los últimos 12 meses iniciaron con una extensión de la segunda legislatura del 2019 que los mantuvo trabajando hasta el 15 de febrero. Esto les permitió a los congresistas aprobar la Ley 13-20 que modificó la Ley 87-01 de Seguridad Social. En esos días de febrero llovieron las críticas contra la Cámara de Diputados por consentir que la madre de la diputada Karen Ricardo asumiera su cargo luego de que el entonces presidente nombrara a la legisladora como directora de los programas especiales de la presidencia. El mes terminó con los innumerables y extendidos aplausos que recibió el expresidente Danilo Medina durante su última rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, evento al que no asistieron los legisladores perremistas. Así llegó marzo cuando en un hecho sin precedentes los diputados y senadores sesionaron con guantes y mascarillas para aprobar el primer estado de emergencia que buscaba facilitar la implementación de medidas extraordinarias para combatir el COVID-19. Como fruto de la pandemia del COVID-19 fue escasa la aprobación de nuevas leyes pues hasta el 31 de mayo el Congreso sesionó para aprobar extensiones del estado de emergencia. Durante esos meses el debate se concentró en el supuesto uso político que el gobierno de turno dio al estado de excepción con el fin de posicionar al candidato presidencial Gonzalo Castillo. El mes de mayo se despidió con la PECOSA y las trompadas que intercambiaron los diputados Levi Suriel y Aridio Vázquez Reyes. Los altercados a lo interno de la Cámara de Diputados se extendieron hasta junio cuando en medio de la incidencia de la pandemia el diputado Pedro Botello buscaba que se libere el 30% de los ahorros de los trabajadores en las administradoras de fondos de pensiones y se armó tremendo lío con una pancarta. Ese mismo legislador fue el protagonista de un trueque que permitió que la Cámara Baja aprobara el proyecto de ley que permite el acceso de los trabajadores a sus fondos de pensiones a cambio de la extensión del estado de emergencia. En términos legislativos, los últimos días de junio llegaron en momentos en que el Senado de la República aprobó 150 mil millones de pesos como presupuesto complementario en menos de media hora y sin leer en el hemiciclo la solicitud que remitió el entonces presidente Medina. El mes de julio estuvo marcado por las elecciones congresuales y presidenciales que propiciaron no solo un cambio de presidente de la República, también un vertiginoso cambio en la composición del Congreso, donde los peledeístas que ostentaban una mayoría arrolladora actualmente solo cuentan con tres senadores y unos 73 diputados. Con la mayoría perremeísta en ambas cámaras se puso de manifiesto el dicho que asegura que no es lo mismo con guitarra que con violín, pues los legisladores que antes criticaron los estados de emergencia le concedieron a su presidente el periodo más grande de estado de excepción que se había otorgado 45 días. Esa misma mayoría congresual decidió el 16 de agosto, previo a que el expresidente Medina mandara a entregar la banda presidencial y se marchara por la puerta trasera del Congreso, que el ingeniero Eduardo Estrella asumiera como presidente del Senado y Alfredo Pacheco vuelva a la presidencia de la Cámara de Diputados. Con el cambio que experimentó el Congreso se pudo saber que en la Cámara de Diputados existían más de 7.000 proyectos de leyes pendientes de conocimiento y se llevó al paredón nuevamente el tema del barrilito. En agosto no solo se modificó la ley de INAPA para que el exdiputado Wellington Arnault asumiera la dirección de esa institución, sino que se reintrodujo el proyecto de código penal, el Código Civil, y se aprobó otro presupuesto complementario por 202.000 millones de pesos. Este fue el inicio de una serie de préstamos que en septiembre comenzó a aprobar el Congreso, entre ellos 500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. El viernes 11 de septiembre el Senado de la República inició la escogencia de la nueva Junta Central Electoral, que hoy preside el expresidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques Liranzo. Para el día 30, el Congreso Nacional estaba recibiendo una misiva del presidente Luis Abinader solicitándole designar los legisladores que integrarían el Consejo Nacional de la Magistratura. En consecuencia, en octubre, la Cámara de Diputados escogió al congresista Víctor Fadul como representante de la segunda mayoría en esa ala del Congreso. En ese mismo mes se inició el proceso de escogencia de las ternas para los próximos integrantes de la Cámara de Cuentas y el estudio de los perfiles para elegir el nuevo defensor del pueblo. En noviembre, los ojos de todo el país se volcaron al Congreso Nacional por el rumor de que se debatía la posibilidad de que se aprobara mediante ley que mujeres menores de edad pudieran contraer matrimonio con hombres cinco años mayores. El tema que provocó los pronunciamientos hasta del mandatario tuvo que ser aclarado de inmediato con la aprobación del proyecto de ley que modificó el artículo 144 y derogó el 145 del Código Civil estableciendo que los menores de 18 años no pueden casarse. El tema de la segunda mayoría en el Senado de la República se dilucidó en noviembre cuando se decidió que Bautista Rojas Gómez, en representación de la Fuerza del Pueblo, integrara el órgano encargado de evaluar y designar los jueces de las altas cortes. Finalmente, en un hecho poco usual, el presidente Luis Abinader volvió en diciembre al Congreso Nacional, específicamente a la Asamblea Nacional, en esta ocasión para participar en un reconocimiento del proyecto al expresidente Hipólito Mejía por sus aportes a la agropecuaria nacional. El paraproceso, Jonan González.